Sí, poner atención en este sector de la población. Se estima que a nivel mundial la incidencia del síndrome de Down se encuentra en uno de cada mil, entre una de cada mil personas, uno de cada cien mil recién nacidos en México. Se señala que en 2018 nacieron 689 niños en esta condición. Y sí, hay todavía un prejuicio en torno a las personas con síndrome de Down. La organización Cambiando Modelos trabaja justamente para terminar con esos prejuicios y para acercarnos a todos y nos invita a cambiar nuestra mirada, a vernos y verlos diferente y reconocer sus méritos y valorar sus logros. Silke Lupsi, que ella es fundadora y presidenta de Cambiando Modelos, me encanta volver a coincidir. Bienvenida siempre. Vas a presentar a un invitado muy especial. Un invitado de lujo. Muchísimas gracias. Gracias y buenos días. Y el gusto que me da saludarte, señora del clima. Igualmente, mi Pau. Muchísimo gusto de saludarte. Fíjate que ya se iban a conocer los nombres de la nueva temporada de huracanes 2021 y quería platicarte un dato. Los huracanes que llegan a ser importantes en la temporada anterior salen de las listas de huracanes. En este caso, Dorian, Laura y Otayeta, debido a que hicieron historia desafortunadamente por generar daños a su paso por algunas zonas, van a salir de la lista de huracanes. Así que vamos a estar pendientes. 15 de mayo empieza oficialmente la temporada de huracanes de la Ode del Más. Y se prevé será complicada. Atentos, adelante. Vamos a revisar. Para ver. Hazme una así, Pau. Y para ver al cielo, por supuesto. Y compartirme todas esas fotos con hashtag. Muchas gracias. Gracias, Raquel. Vamos a la pausa. Hoy con nosotros. Tienen nuevo disco, nueva canción, nuevo video. ¡Tan bonita! Hola a todos. Aquí haciendo magia. Cada uno en distintos lugares. Cuatro enlaces que la tecnología se comporte. Buenos días, todos. ¿Cómo están? Una vez más, un placer saludar a toda la gente de México. Y me placer anunciarles a todos que, aparte de estar lanzando... Todas las mujeres. Gracias, Piso 21. Nos encanta saludarlos siempre. Muchas gracias. No se pierdan hoy a las 7 de la noche hora Colombia. En nuestro Instagram, el lanzamiento de todo el álbum. Nos esperamos por allá. No, no lo perderemos. Nos vemos pronto. Gracias. Todo lo bueno a Piso 21, aunque sea de carrerita. Pero lo saludamos siempre. Qué bonito que celebren a la mujer así, en toda su expresión. Con curvas, sin curvas, de todo. Eso me gusta, claro que sí. Oye, mi Pau, pues más adelante vamos a platicar de un espectáculo que está basado en el libro de Saramago, de ensayos sobre la ceguera, que ya llegó a nuestro país. Con todo el protocolo, sí se puede ir a ver. Fíjate, les tengo los detalles al regreso. Es en teatro y lo veré este fin de semana, sin falta. Oigan, y en la información, sigue fuera de control este incendio en el norte del país, en la Sierra de Arteaga, los pormenores luego del corte. ¡Gracias!